El Centro Infantil y Juvenil es un proyecto dirigido a niños y niñas en edades entre los 4 y 12 años que busca desarrollar principalmente todas las destrezas, habilidades que ellos tienen a través de diferentes programas lúdicos, educativos y recreativos. En este caso, el Club de Promoción de la Lectura es un espacio, el cual ha sido financiado en esta ocasión por UNICEF para el desarrollo precisamente de esas competencias lectoras que les permitan a los chicos enamorarse del mundo de la literatura. El objetivo de los clubes es incentivar a los niños y a las niñas el amor por los libros y por la lectura para que en un futuro ellos puedan desarrollar un hábito lector a partir de ese primer acercamiento positivo y lúdico y entretenido con la lectura. También desarrollamos actividades que acompañan las lecturas. Tratamos de que siempre estén como muy íntimamente relacionadas con los libros que estamos leyendo. Actividades que estimulan el pensamiento creativo, el pensamiento crítico. Utilizaron marionetas, utilizaron títeres, eso hace que los niños se metan en el libro, ¿verdad? No es solamente una lectura plana, sino que tiene forma, tiene la participación de ellos. Y ha sido muy bonito porque hemos podido compartir todos con él, verlo desarrollarse dentro de este espacio. Es un tiempo muy bonito que uno les dedica y es tiempo de calidad, porque a veces les dedicamos tiempo, pero no tiempo de calidad, ¿verdad? Hacemos que niñas y niños diseñen sus propios personajes, que luego coloquen a estos personajes en sus ambientes y que ellos entonces puedan luego contar esas historias. Es que los niños no solamente se enamoren de la lectura, sino también que puedan desarrollar algunas habilidades para crear sus propias historias, para poder compartir con otras personas de la comunidad, incluyendo niños. Se dan cuenta de que cuando ellos son el centro de ese proceso de aprendizaje, cuando ellos, su voz, su opinión, los problemas que ellos ven y cómo a partir de esos problemas que ellos perciben, pueden construir soluciones y auto-percibirse desde que están niños como líderes para empezar a gestar cambios. Con este club me supe desenvolver bastante. Hacer cosas nuevas. Y aprender más cosas de las que sí. Hacemos giras, reímos, corremos y disfrutamos mucho. Es un trabajito divertido. Más bien que le sacan la subida a uno, que le sacan la alegría. ¡Hasta la subida! ¡Ah! ¡Gracias!